No voy a mentir Sé que él no te hace feliz Dime si me equivoco, pero lo veo en tus ojos Dices que lo quieres a él Tú pasas todo el tiempo en el sitio incorrecto No quieres estar aquí Sé que yo puedo tratarte mejor que él Porque sé que tú te mereces un hombre fiel Dime por qué perdes el tiempo en este momento Si soy yo al que quieres Sé que yo puedo tratarte mucho mejor que él Detendré el reloj Cuando estemos solos tú y yo Solo quiero darte el amor que te mereces Quiero una vida junto a ti Es todo lo que quiero, podría ser perfecto Dime si lo quieres también Sé que yo puedo tratarte mejor que él Porque sé que tú te mereces un hombre fiel Dime por qué perdemos tiempo en este momento Si soy yo al que quieres Sé que yo puedo tratarte mucho mejor que él Mucho mejor que él Una señal dame para seguir Juro que no te fallar Juro que no te fallaré Sé que no te fallar Sé que yo puedo tratarte mucho mejor que él Sé que yo puedo tratarte mucho mejor que él Sé que yo puedo tratarte mucho mejor que él Mucho mejor que él Mucho mejor que él Mucho mejor que él Porque sé que tú te mereces un hombre fiel